Pan con tomate y ajo, un clásico en mi cocina. Primero lavamos los tomates. Hoy vamos a ver dos formas de hacer este tomate. Una con turmix y en el caso de no tener turmix siempre se puede hacer con un rallador. Cortamos unas rebanadas de pan en oblicuo para que sean más grandes y lo tostamos. Picamos fino el perejil con un cuchillo o unas tijeras. Este es uno de los ingredientes opcionales. Cortamos el ajo por la mitad. Lo dejamos así, sin pelar. Cortamos los tomates un poco menos de la mitad y así eliminamos el pedículo solo de una parte. Los partimos en cuartos y los reservamos. Podemos utilizar un rallador para sacar la pulpa del tomate hasta que lleguemos a la piel o utilizar una turmix o batidora en la que además aprovechamos la piel y puedes triturarlo más o menos dependiendo de los paladares que tengas en casa, si les gusta con más o menos grumos. A veces se quedan trocitos por las paredes. Los juntamos con el resto del tomate y continuamos triturando. Lo volcamos en un recipiente para aderezarlo. Añadimos sal maldón o de escabas. La rompemos con los dedos para hacerla un poco más pequeña. Y después incorporamos aceite de oliva virgen, si es extra, mucho mejor y más rico quedará. Removemos para mezclarlo todo bien. Y además el tomate irá cogiendo un tono rojo más intenso. Si no lo voy a consumir en el momento, lo guardo en un recipiente con tapa. Personalmente me gustan los de cristal porque se conserva mejor y más días. Ahora vamos a emplatar. Frotamos con ajo las rebanadas de pan tostado. Y dependiendo del sabor que queramos darle de ajo, lo impregnaremos más o menos intensamente. Con una cuchara mediana untamos las rebanadas de pan con el tomate que hemos preparado. Le ponemos una capita gordita porque el pan lo va a chupar y el grosor disminuirá. Ahora vamos a sazonar con el otro ingrediente opcional. Molemos pimienta sobre las tostadas que puede ser negra, blanca o como la de este molinillo que tiene cuatro pimientas. Negra, blanca, rosa y verde. Esto es un poco al gusto. Y para terminar añadimos aceite de oliva virgen extra y espolvoreamos perejil picado. Para decorar ponemos un poco de perejil en el plato alrededor de las tostadas con tomate y ajo. Pruébalo, te encantará y si te gusta compártelo.